Y La Paz presentaron su cartografía al INE Cochabamba, está en su fase final. La FAN recomienda al resto de los municipios avanzar en este proceso. Desde la Federación de Asociaciones Municipales toman como un buen aporte la cartografía que han presentado dos municipios en el país. Y un tercero que está por concluir, esto comidas al Censo de Población y Vivienda. Para ello esperan que otros municipios también puedan hacer su propia cartografía para presentarlo al Instituto Nacional de Estadística. Hay municipios grandes que han podido tener esta capacidad. La Paz, por ejemplo, lo ha presentado. Cochabamba está prácticamente en proceso de concluir. Pero la verdad es que necesitamos que por lo menos el 80% lo logre, lo haga, para que pueda consensuar su cartografía. El director de La FAN Bolivia aplaudió la iniciativa y la presentación de los documentos del municipio cruceño como uno de los primeros en todo el país. Es un ejemplo, es un ejemplo Santa Cruz para todos los municipios del país. Hoy tenemos una reunión entre los alcaldes de Santa Cruz y el alcalde Fernández porque es un ejemplo definitivamente.